Eran las 12 y 15 horas de este jueves 22 de noviembre, cuando una niña de 11 años fue a una despensa a pocas cuadras de su vivienda a comprar jabón, cuando un rodado de la marca Toyota de color gris se acerca hasta la misma e intenta supuestamente abordarla al interior del vehículo. Yo le mandé a mi hija al almacén, eso a las 10 y media, casi a las 11, ella vino, un señor le siguió con un auto gris, Toyota Blast, era y le siguió a ella y cuando ella iba a volver a salir al almacén ya el señor abrió el auto y le quería agarrar a ella y como ella le vio a mi mamá, ella entró corriendo en la casa donde mi mamá trabaja. ¿Tu hija cuando eso fue hasta una despensa? Hasta una despensa a comprarme jabón y como siempre le mandé otra vez porque era temprano. Ella llegó a ver a esta persona, a su rostro, que estaba solo. Ella dijo que vio solo uno, que era un muchacho alto, hasta ahí nomás lo que ella me cuenta porque lloraba y no se callaba. Muy asustada. Estaba muy asustada, hasta yo no me asusté. ¿Y qué dijo ella cuando llegó acá? Y que un muchacho le quería llevar, dijo, muy asustada, lloraba y ella vino al policía y ella le habló así y le explicaba con lo que pasó. Bueno, señora, usted con mucho miedo también por lo que pasó. Y sí, que haya más seguridad, digo yo. Ahora, ¿cuántos años tiene su hija? 11 años tiene. 11 años. Sí. Y ella por temor, ni en la escuela, ya no se quiere más ir. Ya no se quiere más ir. No. No quiere salir ni por la calle. No, no sale luego. ¿Y ahora qué le dijo a esta persona o directamente le quiso agarrar? Y le quiso agarrar, dijo ella. Porque viste que como ella se fue sola, dice que el auto estaba estacionado y ella le empezó a seguir. Agentes de la comisaría 40 tomaron intervención en el caso tras el aviso de los familiares de la menor en cuestión. Realizaron un intenso rastrillaje, pero sin resultado positivo.